Seguro te has preguntado esto alguna vez, y la explicación es muy sencilla. Los terremotos se producen debido al movimiento de las placas tectónicas en la corteza terrestre. Pero si quieres saber más sobre cómo se producen los terremotos, sigue mirando. La Tierra está formada por varias de estas placas que flotan sobre el manto, una capa de roca caliente y semi-líquida. Cuando las placas tectónicas se mueven, a veces se atascan en sus bordes debido a la fricción. Sin embargo, la tensión sigue acumulándose hasta que se libera repentinamente, lo que causa un terremoto que estoy seguro que ya has vivido en tu país. La energía liberada se propaga en forma de ondas sísmicas que sacuden el suelo. Las principales causas de los terremotos incluyen Fallas geológicas Fracturas en la corteza terrestre donde se produce el deslizamiento de las placas Actividad volcánica La presión del magma puede causar terremotos cuando se desplaza hacia la superficie. Subducción Una placa tectónica se desliza debajo de otra, acumulando presión hasta que se libera en forma de terremoto. La magnitud del terremoto depende de la cantidad de energía liberada y se mide con la escala de Richter o la escala de magnitud de momento. ¿Cuántos sabías sobre los terremotos? Déjame saber aquí en los comentarios. Aquí tienes más videos increíbles sobre nuestro planeta que estoy seguro que te van a encantar. Nos vemos allá.